Ahora, siguiendo con la información, tenemos que Fernández Noroña anuncia a mi querida familia que, bueno, está dispuesto a hacer lo mismo que ocurrió en la Torre Trump. Ustedes recordarán este video. Vamos a escuchar. En este momento voy a iniciar una protesta. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. Soy Gerardo Fernández Noroña, candidato a la presidencia independiente de izquierda en México. Vengo a hacer una declaración exigiendo respeto a la independencia y a la soberanía mexicana. Vengo a manifestar que estamos de acuerdo en pagar el muro, pero que el muro va a tener que ser con este mapa de México en 1830. Este es el país, este es el mapa de 1830. Bueno, todos recordarán este video cuando Fernández Noroña efectivamente fue a la Torre Trump, se manifestó, inclusive salió en el New York Times, y bueno, él expresaba que si querían que México pagara el muro, bueno, pues tendría que ser con el territorio que le pertenece realmente a los mexicanos, ¿no? Y todos recordaremos esta acción que hace Fernández Noroña en forma de, bueno, defender el honor de México, porque en aquel entonces gobernaba Enrique Peña Nieto, y bueno, pues con Enrique Peña Nieto, pues nunca hubo un respeto de Estados Unidos hacia México, porque todo empieza desde el mandatario. Si el mandatario no respeta y no pide respeto, pues ¿cómo vamos a lograr que un presidente extranjero nos respete? Por eso la postura del día de hoy del presidente Andrés Manuel, la postura del canciller al declarar que es una persona non grata, y si los panistas se atreven a traer a ese senador, que ya le dije, le vuelvo a decir, como le dije en el otro video, que coma comida de gato su abuela, así como escuchó, pues bueno, ahora sí que nos vamos a ver en la penosa necesidad, pero el pueblo se va a levantar, porque ya trajeron a los de Vox, ya trajeron al titiritero ese de Ucrania, y ahora traerse a este viejo que nos insultó, si a esa gente le gusta que les peguen, que los insulten, que los maltraten, pues allá váyanse, ¿no? O sea, pues a chalá, lárguense de aquí del país, ¿no? Y vayan allá, que los humillen, los maltraten, pero ¿cómo es posible que sean tan vendepatrias que traigan a gente que insulta al pueblo de México? Esa gente no quiere a nuestro país, y se los he dicho en más de una ocasión, y ese fue el día en que Fernández Noroña, bueno, se manifestó, y se fijan, lo querían sacar, y realmente fue una manifestación pacífica, simplemente, bueno, como cualquier mexicano fue, se plantó como cualquier servidor de la nación, y dijo, bueno, si no nos respetan allá, voy a venir yo, ¿no? Y, bueno, hasta que lograron sacarlo. Pero, bueno, ahí está, ahí está la declaración de Fernández Noroña en aquel entonces. No sé si ustedes ya la habían visto, y para los que no, aquí está. Pues, bueno, hoy nuevamente el diputado, bueno, pues anuncia y da un mensaje para el senador diciendo que, bueno, lo volvería a hacer. Pero ahora, afuera de su oficina, luego de las declaraciones que dio el presidente Andrés Manuel, en la conferencia mañanera, donde se lo advierte de forma directa al senador. Con México no te metes, no voy a permitir que esto vuelva a pasar, y va a tener consecuencias. Bueno, pues ya, no hay nada que agregar, solo decirle a nuestros paisanos, Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos, y también a nuestros amigos estadounidenses, de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador. No quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México. Bueno, pues ahí está el llamado que hizo el presidente a no votar por este sujeto, por este, esta cosa, este señor, ¿no? Que lejos de ser una persona, hay mucha maldad en muchos funcionarios de Estados Unidos. Ahora, ¿qué más dijo el presidente Andrés Manuel? Y otra pregunta, y esto también va para el gobernador de Florida, que está en la misma postura, también del Partido Republicano, también haciendo politiquería en vísperas de campaña. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes? Tenemos los imágenes de Miami y el que pasaría. A ver, en Miami, por unas decisiones que tomó el gobernador de Florida, pues todos los migrantes. Y andamos todos agüitados porque no ha llegado ni una persona a trabajar ni algo. Pues bueno, estos videos yo inclusive se los mostré, mi querida familia, se los enseñé. Espérenme tantito, aquí estamos teniendo problemas con la transmisión, pero ya lo arreglamos. Y bueno, estos videos yo se los enseñé en su momento. O sea, esta gente, el pez por su propia boca muere, ¿no? Y tanto va el cántaro al agua hasta que se llena y truena. Y esa es la realidad. Y también uno va por necesidad, pero también la gente se cansa de que todavía, que ni siquiera les pagan como deberían, porque no tienen papeles y porque se hacen guaje en aquel país, que todavía les chambean, aceptan humillaciones y todavía salen con estas fregaderas, no, pues váyanse al chahuistle. Toda nuestra solidaridad a nuestros hermanos migrantes hay que seguir trabajando, hay que rifárnosla como mexicanos que estamos aquí para convertir a México en un sueño. Yo, de verdad de Dios que antes de que llegaba López Obrador, yo esto lo veía muy lejano. Hoy con las declaraciones que dio, hoy con la reducción de la deuda, hoy cuando veo que comienza a bajar la gasolina y eso que el presidente no hizo gasolinazos, al contrario, subsidiario, la gasolina, el IEPS, que no se nos olvide, hoy cuando la inflación comienza a ceder, hoy cuando hay más personas inscritas en el seguro social, que digo, está bien que estén inscritas en el seguro social y que les den seguro, pero urge, urge en esta continuidad de la transformación, la neta, la neta, y saben que yo digo las cosas como van, sin pelos en la lengua, no se transformó el seguro social, falta mucho por hacer, muy muy triste que uno va y para resolver un problema tienes que aventarse hasta cinco veces y uno pues tampoco no puede andar pidiendo tantas faltas en el trabajo porque luego el jefe se enoja, entonces,